¡Suscríbete al canal! ¿Quisiéramos saber en este momento el tipo de actividad que se está desarrollando en esta bonita mañana que ha invitado usted a los amigos de San Alejo? Por supuesto, primero agradecer la presencia de Jureza a esta actividad que estamos desarrollando, que es el objetivo principal en la juramentación de la Comisión Comunal de Prevención de la Comunidad de Ayantique, perdón, de la Comunidad de Bendición de Dios en el municipio de Ayantique. ¿Esto es un esfuerzo del Gabinete Sectorial de Prevención, Departamental de la Unión, por supuesto? Sí. Bueno, amigos televidentes, como pueden escuchar, para la Gobernadora Departamental es un evento que se ha organizado y donde podemos ver varios equipos donde los jóvenes están divirtiendo mucho para también en lo que es reducir lo que es la delincuencia. ¿Alrededor de cuántos equipos están participando? No tengo ese evento exacto porque cada una de las instituciones que conforman en el Gabinete Sectorial de Prevención están desarrollando actividades. Entonces, esta es una actividad que está a cargo de INTE, de INTE, de CED, de CED, de CED, de CED, de CED, de CED, de CED. Y tenemos también un torneo de fútbol, no sé exactamente cuántos son los equipos que están participando, que son equipos de la comunidad también. Hay también comida, comida típica que es como a cargo de la comunidad. Y hay una serie de actividades que se van a desarrollar y se deben bastante desarrollar también unas actividades con las mujeres para desarrollar esta vida. Entonces, queremos hacer una jornada donde se haga una diversidad de actividades para que la realidad y que todas lleven el enfoque principal, que es la prevención de la violencia y, por supuesto, conectar la cultura de paz. Bueno, amigos televidentes, como podemos escuchar a la gobernadora departamental, nos han salido beneficiados todos los jóvenes, las y los jóvenes, más de la colonia, bendición de Dios, también los pobladores, porque han venido a vender los platos típicos, donde también hay un beneficio de lo que es recorte de cabello, como lo dijo la gobernadora. Con estas imágenes las vamos a dejar para que ustedes se den cuenta del trabajo que está haciendo Gobernación. Gracias. 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 Este, también, según la disculpa del caso, vamos a tener también la presencia del Profesor, Director del Centro Escolar, don Germán. O, sí, también contamos con la presencia del Doctor. Bueno, también vamos a pedir la presencia Aquí está el doctor, así que bienvenido doctor Y también vamos a contar con la presencia del director del centro escolar de Cofradía Nueva También vamos a pedir la presencia del representante de la base naval Se me ayude, creo que está con nosotros Bueno, entonces ya instalado lo que es masillas de honor Vamos a proceder Vamos a pedir por favor a todos los que estamos presentes